¿Qué es el Centro de Apego y Regulación Emocional? El CARE, Centro de Apego y Regulación Emocional, es un centro de investigación que está destinado a abordar científicamente el estudio de la mente interpersonal. La mente interpersonal es un concepto teórico que busca resumir la idea de que el desarrollo humano se da en un contexto, requiere de otros para darse adecuadamente. FINE, que significa Familia, Adolescencia e Infancia, surgió a partir de la necesidad de poder coordinar y articular las distintas investigaciones que estábamos realizando en torno a familia, parentalidad y desarrollo. Específicamente en FINE, que es parte del Centro de Apego y Regulación Emocional, nos enfocamos en tratar de comprender cómo mamás y papás están involucrados en el desarrollo de sus hijos y cómo pueden promover su bienestar. Estos proyectos se desarrollan en distintos contextos. Algunos son en el laboratorio, que incluyen medidas más de tipo fisiológico o tareas experimentales que tienen que ser en un contexto determinado y también en contextos comunitarios como centros de salud familiar y jardines infantiles o colegios. Para recolectar datos, ocupamos distintas estrategias, algunas con medidas fisiológicas y también técnicas de observación. Uno de los estudios que estamos realizando actualmente en el laboratorio es el astroestudio, donde nosotros estamos interesadas en ver cómo los niños aprenden a autorregularse y cómo papás y mamás ayudan a estos niños a aprender estas habilidades de regulación. Para eso, nosotros estamos tomando tanto la conducta de los niños y de los papás, como su actividad cardíaca, que es una forma que nosotros tenemos de medir cómo estos niños se regulan a nivel de fisiología. Mi experiencia con la investigación ha sido increíble, muy provechosa. El equipo me ha favorecido muchísimo, ha sido un equipo que me ha dado mucha confianza, que me ha dado el espacio seguro para poder también ir generando todo este aprendizaje. Desde siempre tuve el bichito de que me gustaba la investigación, pero cuando uno lo ve en la práctica es cuando uno más lo nota y cuando uno más empieza a darse cuenta de cuánto le gustan las cosas.